En el marco del Día Mundial de la Protección Civil se llevó a cabo en Altamira un simulacro de evacuación con alumnos del CB-105 que representaron un conato de incendio en laboratorios y atención de primeros auxilios para estudiantes lesionados y donde autoridades locales destacaron la notoria disminución de accidentes frente a la aplicación de mecanismos de prevención y otras acciones que exige la norma. Un ejercicio que año con año ha realizado esta institución educativa y déjame comentarte que también en este plantel ha sido certificado por parte de Protección Civil donde cuenta con todas las medidas de seguridad, lleva los protocolos adecuados, lleva los simulacros internos y hoy hacemos un simulacro externo. Estamos en el Día Nacional de la Protección Civil donde en varios puntos de Tamaulipa, en varias áreas educativas y zonas empresariales, estén realizando ejercicios en conmerativo al Día Nacional. El coordinador regional de Protección Civil, Rommel Martínez Flores, habló de la colaboración de instituciones educativas, industriales y demás empresas en estos ejercicios de seguridad como parte del crecimiento en la cultura de prevención. Se han disminuido mucho a raíz de los trabajos que se han realizado dentro de los convenios que hemos trabajado con ellos en cuestión de seguridad y compartir precisamente la información y el trabajo en conjunto. ¿Pero seguro que ustedes no van a significar esta diferencia? No, 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 ha bajado demasiado, yo creo que antes si teníamos un 30, un 40, un 50% de accidentes dentro del área industrial, ahora tenemos un 5, un 10%. Los accidentes por situaciones laborales o accidentes han disminuido, aparte de que las empresas, a las empresas o compañías que contratan para hacer trabajos de remediación o de mantenimiento, se les exige demasiado que cumplan con la normatividad en cuanto a equipamiento de seguridad personal. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.